Espectacular la imagen de decenas de personas ayudando a mover una unidad de Bilbo Bus ayer en las inmediaciones del Teatro Arriaga para evacuar a una persona que había quedado atrapada entre las ruedas. Los hechos sucedían cuando el hombre, que se desconoce si iba a tomar o no el autobús, que estaba ya parado, tropezaba metiendo el pie entre el bordillo de la acera y la propia unidad de Bilbo Bus, que estaba algo separada al encontrarse en curva esta parte de la zona peatonal. Ha sido en su caída cuando su cuerpo quedaba atrapado entre el cantil o borde de la acera y la propia carrocería del autobús, creando gran alarma entre otras personas que estaban en el lugar. Ante esta situación y la posibilidad de sacar al hombre atrapado, varias personas zarandeaban el transporte, acción a la que se unieron rápidamente decenas de hombres y mujeres. Todos se empujaban por el lado derecho de la unidad para elevarla en el aire lo mínimo posible y que el hombre pudiera ser extraído, cosa que finalmente consiguieron.